¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, como siempre. Y bueno, como siempre, mucha cosa, mucha actividad. Recordamos el 2 de abril, recuperación de las Islas Malvinas. Primero, hay que decir, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Eso no está en duda. Pero recordar la guerra es recordar un hecho terrible. Y también hay que recordar, al hacer memoria sobre esa guerra, los chicos, los soldados, torturados por oficiales del ejército argentino. El ejército, acostumbrado a la tortura, también torturó a su propia tropa. Un hecho terrible. El CEMID, la organización de los excombatientes de Malvinas en La Plata, lo recuerda y lo recordó este 2 de abril con mucha fuerza. Me parece que hay que tenerlo en cuenta para, bueno, recordar nuestra historia. Lo que pasó. Son crímenes que están impunes. Son crímenes que están impunes. Entonces, digo, esto de la gesta de Malvinas, a mí no me gusta esto de la gesta de Malvinas. Sí reivindicar y reiterar que las Malvinas son argentinas, que fueron usurpadas por la fuerza militar del Imperio Británico en 1833. recordar también todos los países que acompañaron, que nos acompañaron y que siguen acompañando el derecho de Argentina sobre esos territorios y repudiar la actitud colonialista del gobierno inglés que mantiene esa posesión por la fuerza. Y la fuerza, evidentemente, no es el camino. La guerra lo demostró. Así que eso me parece importante no dejarlo pasar. Homenaje a los que efectivamente fueron héroes en esa guerra. Chicos que fueron llevados a la guerra sin preparación militar, sin instrucción, sin capacidad para combatir en una guerra por la especulación de la dictadura militar que estaba en su caso. Hay que recordar que días antes de ese 2 de abril de 1982 se produjeron las primeras movilizaciones populares en Argentina convocadas por la CGT que conducía Saúl Ubaldini y que habían producido ya incidentes, enfrentamientos, incluso un muerto y la gente salía a la calle a protestar contra esa dictadura. Bueno, 2 de abril para recordarlo. Y tiene que ver también con nuestra soberanía porque las Islas Malvinas son argentinas, Lago Escondido, nuestra Patagonia también son argentinas y la soberanía es necesario defenderla y ejercerla como país. Y soberanía también sobre nuestros recursos, sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro sistema económico. En estos días esa soberanía está empañada, pero fíjense, no se habla casi de soberanía relacionada con la cuestión económica. Sin embargo, el presidente argentino, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvieron en Washington, en Estados Unidos, con el presidente, el jefe del imperio norteamericano y con un organismo que está subordinado al poder económico de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hubo palmaditas, hubo buen trato, trato diplomático, te vamos a ayudar. El tema es quién ayuda a quién y cómo es esa ayuda y qué condicionamientos tiene. Todavía no los conocemos exactamente, pero evidentemente el frenar inversiones chinas por la disputa entre Estados Unidos y China, pero además el Fondo Monetario Internacional ha dicho y con mucha claridad que quiere más ajuste, que quiere más ajuste. Más ajuste sobre el sistema jubilatorio, más ajuste en los subsidios de tarifas, eso significa tarifas más caras, más ajuste para aumentar reservas, dicen ellos. Esto es para poder asegurar el pago de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Ahí también habría que hacer un poco de historia y recordar que el gobierno de Néstor Kirchner, junto con el gobierno de Lula en Brasil, en un momento habían cancelado las deudas y habían mandado al Fondo Monetario Internacional allá a Washington a no monitorear, a no controlar más las cuentas de nuestro país. Un tema que está pendiente, un tema que está pendiente porque al Fondo Monetario Internacional le interesan las cuestiones económicas distintas a las que nos interesan a la mayoría de nuestro pueblo. A nosotros nos preocupa la inflación, el costo de vida, la reducción del salario real. Ellos piensan en ajuste para pagar deuda. Y además les interesan nuestros recursos naturales, particularmente el litio, el gas, el petróleo, es lo que les interesa. Y así lo han dicho expresamente, lo dijo la generala jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Me parece que es un tema para tener en cuenta y para unir con esa idea de soberanía muy edulcorada, muy endulzada, cuando hablamos de Malvinas. Eso me parece que son los temas centrales, pero no quiero dejar pasar una resolución insólita de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Seguramente han visto la información. La legislatura mendocina resolvió insólitamente que los mapuches no son argentinos. hechos de discriminación, racista, insólito. Dicen que se basan en argumentos científicos. Es realmente insólito. Es negar nuestra historia, negar una realidad. Las comunidades indígenas en todo el país y particularmente las comunidades mapuches en nuestra Patagonia existen antes que el Estado argentino y estamos en un deuda. Pero bueno, para algunos sectores los mapuches son el enemigo a combatir. Y si no existen, bueno, es grave, porque eso significaría que hay que acabar con ellos, ¿no? Hay que acabar con su existencia. ¿Qué connotaciones tiene este discurso de odio, de discriminación, racista? Me parece que pasó y no debería pasar desapercibido. Debería tener el repudio generalizado. Creo que lo tiene, aunque medio solapado, de nuestro pueblo. Temas que están, algunos de estos temas que están pendientes en la justicia. Y bueno, la última cuestión. Una justicia muy parcial que protege a los poderosos y persigue a cierto sector político. Y en relación a la justicia hubo la semana pasada una huelga de hambre que encabezó el padre Paco Oliveira, pero que acompañaron otros varios rechazando a esta Corte Suprema de Justicia y acusándola de mafiosa. Sí, mafiosa. La Corte Suprema de Justicia que evidentemente ha tomado partido y ha tomado partido fundamentalmente por el poder económico y su expresión política. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Cómo no, con mucho gusto. Hasta el próximo lunes. Bueno, Adrián, nos vamos a compartir un pequeño corte y enseguida volvemos porque ya está el próximo candidato a lo que va a ser las elecciones municipales del 16 de abril, en este caso, Cristian Papático. Por parte de Primero Río Negro, después del corte.